Bueno, atentos al consultorio de hoy chicos, un tema que a todos en algún momento nos pasó tener un dolor de cabeza muy fuerte que te querés quedar en tu cama, no te podés levantar, te molesta hasta la luz, ¿les ha pasado? Sí, claro, obvio. Bueno, así que desde ya activen sus celulares para poder mandar un mensaje y hacerle todas las preguntas a mi invitado que debuta hoy en este consultorio online, por primera vez el doctor Andrés Barbosa. Bienvenido a ti, Audino. Buen día, buen día. ¿Cómo le va doctor? Un gusto estar acá. Para mí, un gusto tenerlo también y hablar de este tema que en algún momento todos sufrimos, jaqueca, dolor de cabeza, migraña, ¿qué tema le podemos poner? ¿Qué título? Dolores de cabeza es el tema amplio, amplio o cefalea, porque ahí a veces la gente no sabe la diferencia. Cefalea es dolor de cabeza, es lo mismo, no es un tipo de dolor, sino cefalea es el término médico, técnico, para el dolor de cabeza en general. Y a su vez, dentro de las cefaleas hay una clasificación muy extensa de páginas y páginas y páginas, pero podemos hacer algunos grupos grandes, digamos, para dividirlo en lo que son las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Me encantaría. Una cefalea secundaria es la que está producida por algún daño, por ejemplo, un golpe en la cabeza, o un sangrado cerebral, o un tumor, o a veces no necesariamente dentro del cráneo. Una sinusitis puede dar dolor de cabeza, una otitis puede dar dolor de cabeza. Esas son las secundarias. Y por otro lado están las primarias, dentro de las cuales la más común se llama cefalea tensional, que seguramente casi todos los que están escuchando acá o están viendo acá han tenido algún dolor cuando termina el día, un día muy difícil, que molesta o pesa la frente, pesa la nuca, como un casco, una vincha apretada, no es tan fuerte. Ese se llama dolor tensional. Pero el más incapacitante de las cefaleas primarias, no es tan frecuente como el tensional, pero sí es muy importante, es la migraña. La migraña, hoja queca, ahí tenemos otro término, esos son sinónimos, es un tipo particular de dolor de cabeza, que generalmente duele la mitad de la cabeza o atrás del ojo, que late la cabeza. Te late, total, que sentís el dolor acá, acá, que no... Y puede llegar después toda la cabeza, que uno dice, me explota, y que molesta la luz, molestan los ruidos, uno se descompone, vomita. No, no, eso, nos dan ganas de... o sea, llega un momento que te dan ganas de vomitar el dolor. Exacto, e incluso a muchas personas dicen que vomitan y también se alivian a veces después de vomitar. Ah, ¿llegan a vomitar por dolor de cabeza? Sí, sí, totalmente es parte de la crisis de dolor, que se tiran a la cama, que quieren apagar la luz, que nadie les hable, que... y dura horas. Y puede ser desde un dolor muy esporádico, una vez por año, una vez cada dos años, y hay personas que tienen estos dolores todos los días o casi todos los días. ¿Y qué pasa con eso, con esas personas que tienen, lamentablemente, todos los días, termina el día o alguna situación particular que hace que su cabeza explote? ¿Eso en qué va? A ver, para tener la migraña existe una predisposición genética. Incluso cuando uno empieza a preguntar a un paciente con migraña, uno empieza a encontrar en la familia que la madre, un primo, un tío, alguien tiene este tipo particular de dolor de cabeza. Y hay factores ambientales que muchas veces desencadenan la crisis. Por ejemplo, la migraña es más común en mujeres y suele empezar... ¿Por qué dijo eso, doctor? Todo nos pasa a nosotras. Y es más frecuente el inicio con la primera menstruación, con la menarca, y tiende a atenuarse en la menopausia. Y esto nos habla de que hay una influencia hormonal muy importante en la migraña. De hecho, cerca del periodo menstrual suelen ser peores los dolores muchas veces. Sí, la cabeza es una de las premoniciones que tenemos las mujeres cuando nos va a venir el ciclo. Como parte de eso. Incluso mujeres que hacen tratamientos hormonales, como anticoncepción, por ejemplo, pueden empeorar u otras mejoran. O sea, hay una influencia hormonal muy importante. Después también algunos alimentos. Sí. Por ejemplo, comer embutidos o comer fritos, o hay personas que toman alcohol y hacen la crisis de dolor, o comen chocolate y hacen la crisis de dolor. De todos modos, uno no suele hacer dietas estrictas para los pacientes, sino que cada paciente encuentre cuál es el desencadenante. Que muchas veces está muy mal llamado como ataque de hígado. Que uno dice, comí empanadas, me dolió la cabeza, vomité, me dio un ataque de hígado. El ataque de hígado no existe en realidad. Es un mito, es folclore el ataque de hígado. En realidad suelen ser crisis de migraña desencadenadas por un alimento. No me diga, doc. Entonces la persona viene y le han hecho la ecografía, se ha estudiado, ha ido al gastroenterólogo de todos lados y en realidad tiene una migraña. ¿Tanto? Lo que hay que hacer es tratar la migraña. ¿Tanto se puede sufrir por...? Sí, sí. Es una de las principales causas de ausentismo laboral. Porque es una enfermedad o una patología que aparece en gente joven y que es de la gente joven y que está en edad laboral. Entonces muchas veces una persona no puede directamente ir a trabajar, puede ser incapacitante socialmente también. Por ejemplo, te perdiste unas vacaciones, fuiste a las vacaciones, de siete días estuviste cuatro días con migraña. Y estuviste en la habitación del hotel que no podía salir, que no podía hacer tus cosas por el dolor de cabeza. O un evento importante, justo la crisis de dolor. Sí, total. Y qué pasa, la migraña es invisible. Si uno ve a la persona con migraña, no le ve manchas, no le ve cosas, no le ve nada, dice, vamos, sí es un dolor de cabeza. Claro. Salí de la cama y vamos. Tomate algo que se te pasa en media hora. Claro, es decir, no puedes faltar al trabajo por un dolor de cabeza. Y en realidad sí, porque es un dolor que limita. Sí. Y parte de la definición de migraña es que limita la actividad diaria. Recién nombrábamos que el dolor lo podemos encontrar en distintos lugares, ¿no? Dependiendo, me imagino, que la presión del dolor que tenemos y de la persona también. Por ejemplo, tenemos el dolor que es acá, el dolor que es acá y el dolor que es acá. Sí. Eso, ¿en qué va? Como te decía, el dolor más tipo tensión, que no es un dolor tan tan fuerte, ese suele ser más de la frente, más de la nuca, o a veces acá como que están oprimiendo, un dolor opresivo que tenemos. El de la migraña suele ser más de la mitad del cráneo, o sea, la mitad de la cabeza. De todos modos, no hay un corte específico. Hay otros dolores, por ejemplo, no tan frecuentes, pero muy severos. Hay un dolor que se llama cefalea en racimos, donde la persona tiene todos los días durante un tiempo dolor de cabeza que afecta mucho el ojo, va atrás del ojo, y que es severísimo, después se va y después de un tiempo vuelve a tener muchos días de dolor y ese tiene una localización casi casi exclusiva cerca del ojo. Están empezando a entrar un montón de mensajes, así que me pone muy feliz, pero antes de empezar a leerlos, Doc, lo último, que yo le pregunto. Tenemos acá detectado lo que es migraña, jaqueca, cefalea, dolor de cabeza. Ahora, la única solución que tenemos es tomar algo. Hay tratamientos. Hay tratamientos, bien, pero en el momento, digamos, es el momento que estás tirado en tu casa, que no das más. Antes de empezar con las preguntas, probablemente alguien lo comente, pero está, lo que se llama el tratamiento de la crisis, hay tratamientos efectivos para el momento de dolor, pero en personas que tienen dolores muy seguidos, hacemos tratamientos preventivos. Esto es una medicación, por ejemplo, que se toma todos los días durante un periodo de meses, y con eso hacemos que el dolor sea más espaciado, no tan fuerte, no tan prolongado, no tan molesto. O sea, un mensaje importante es que el dolor de cabeza tiene tratamiento, que hay que consultar por el dolor de cabeza porque se puede tratar, y que un paciente no se puede resignar a que va a estar con dolor de cabeza toda su vida. Por eso también dije, vamos a hablar de ese tema, porque a todos, desde muy chiquitos, yo tengo a mi hija que es chiquita y me dice, me duele la cabeza, entonces dije, bueno, a ver, vamos a hablar con un doctor para que nos explique qué podemos hacer, y bueno, sobre todo tranquilizarnos, de que a todos nos pasa, pero hay solución para todo esto. Hay tratamiento. Hay tratamiento. Bueno, ahora vamos a activar este consultorio, porque nos llegan los mensajes de ustedes que están del otro lado, muy bien activos el día martes, que dice, Hola, qué buen tema, justo ayer tuve una situación que no me había pasado nunca, y es que mientras estaba en el trabajo dejé de ver bien durante unos 30 minutos, y seguido y me dio un largo dolor de cabeza. Fui al oculista y me dijeron que era aura migrañosa. Me dijeron que estaba todo bien, hasta me hicieron un fondo de ojo, pero me asusté bastante. ¿El doctor sabe si es común este tipo de migraña o si es peligroso? Saludos. Bien, esta es oportuna la pregunta. Dentro de las migrañas hay un grupo que no es tan frecuente, 20-30% de las personas, que tienen lo que se llama aura migrañosa. El aura es un síntoma neurológico que precede al dolor de cabeza. El más común es el visual. Ver estrellitas, ver luces, o que se empaña el campo visual en un costado, o ver imágenes en zigzag en un costado, y después de esa imagen visual aparece el dolor de cabeza. Otras veces hay auras menos frecuentes, como sentir hormigueos en la mitad del cuerpo, incluso hay personas que tienen dificultad para hablar y después empieza el dolor de cabeza. En principio, el aura migrañosa no conlleva ningún riesgo. ¿En qué personas tenemos que tener precaución por riesgo de migraña con aura? Mujeres que tienen migraña con aura, que toman anticonceptivos orales y fuman. Dio hace cuatro años que tomo balsité y flocur, pero sigo con dolores y más fuertes. Sí, le han dado uno de los tratamientos, que es el ácido valproico, que es uno de los que te comentaba que se usan como preventivos. Estos preventivos se prueban durante un periodo y si no funcionan, se cambian. Hay muchas alternativas que uno va adecuando a cada persona, porque pueden tener efectos secundarios y uno los va adaptando. Fuera de lo que son los comprimidos, hay otros tratamientos más modernos, como por ejemplo la toxina botulínica. El botox, que uno conoce para el que saca las arrugas, se usa para la migraña crónica, cuando la migraña es muy frecuente. Se hacen infiltraciones en la frente, en la zona temporal, en la zona occipital y en el cuello. En el cuero cabelludo se pone. Y es muy efectivo como tratamiento. Y recientemente han aparecido otras familias de tratamientos que se llaman anticuerpos monoclonales, que son inyecciones que se colocan una vez por mes, y que ese es un anticuerpo que está específicamente diseñado para bloquear una sustancia que se libera antes de que duela la cabeza. Entonces, generalmente primero, y hasta por una cuestión de costos para el paciente y para el sistema de salud, empezamos con los tratamientos de medicación oral. Y si no funcionan, pasamos a la alternativa de la toxina botulínica o a la alternativa de estos tratamientos. Todo esto, doctor, siempre cuando el médico de cabecera cada uno se lo recomiende, ¿no? Exacto. O sea, no podemos ir y tomar una decisión nosotros de decir, bueno, lo escuché, me voy a hacer tal cosa, sino... No, no, por supuesto. Todo lo consultamos siempre. Y la primera línea de atención siempre es el médico generalista, el médico clínico, el médico de atención primaria, que tiene que estar capacitado para manejar un dolor de cabeza y hacer una prevención. Si no funcionan algunas de estas estrategias, ahí la derivación oportuna es al especialista en neurología. Bien, perfecto. Bueno, han llegado un montón de mensajes. Yo mientras el doctor va hablando voy intentando leer los mensajes, pero de todo lo que nos han mandado ha ido contestando el doctor. Pero me voy a quedar con este último mensaje que dice, hola, hablando de la migraña, ¿por qué cuando uno tiene migraña molesta la luz y también los olores? ¿Tiene algo que ver eso? Sí, sí, sí. Lo más común es que moleste la luz y los ruidos, pero la fobia, el olor también. Lo peor para un migrañoso es ponerse a cocinar cosas que despidan mucho olor porque lo vamos a hacer sentir muy mal. Ah, no te evito, ¿eh? E incluso hay personas que desencadenan sus crisis de migraña por olores o por perfumes, no necesariamente. Sí, hay perfumes que son muy invasivos. No tiene que ser un olor desagradable, pero sí hay perfumes que pueden desencadenar. La migraña es una respuesta anormal y muy compleja a estímulos externos, donde se produce como una cascada de mecanismos desde que participa la corteza del cerebro, los vasos sanguíneos, las meninges, el nervio trigémino que da sensibilidad de la cara. Hay toda una cascada de mecanismos. Dentro de toda esa cascada de mecanismos, dije que participa la corteza cerebral y es lo que nos hace que estemos como hipersensibles a los estímulos. Una persona durante la crisis de migraña está sensible. El sonido se escucha mucho más fuerte, la luz se ve mucho más brillante. Se agudiza todo más. Exacto. Y eso implica e incluye también a los celulares. Bueno, Doc, esto, celulares, televisores, computadoras, no me quiero ni imaginar lo que fue después de la pandemia y en la pandemia al estar tanto tiempo trabajando adelante de una pantalla o sea, tiene que haber aumentado los dolores de cabeza si es que ya los tenían. Y antes de terminar, algo muy frecuente que hacemos todos, cuando no sabemos tanto tratamiento, tanto remedio que hay para tomar, vamos a la farmacia, pedimos una pastilla y pedimos migral, pedimos IVU. Todos esos remedios, o que por ahí te lo dan tus amigos, o que te lo da algún familiar. Sí, me pone nervioso eso que está diciendo, me pone nervioso. Pero, ¿qué onda? Sí, en no automedicarse. Pero en no automedicarse, primero, porque todos los que tienen la palabra migra, que contienen la palabra migra, tienen ergotamina. La ergotamina es un vasoconstrictor, es un fármaco que cierra arterias. Y a ninguna edad está bueno cerrar arterias. Si el dolor es muy, muy esporádico, no pasa nada. Pero hay personas que empiezan a tomarlo cada vez más seguido. Incluso te comentaba nuestra gran clasificación de dolores de cabeza en la migraña. Esta migraña con abuso de ergotamina y sin abuso de ergotamina. O sea, es tan frecuente y tan importante que es parte de nuestra clasificación. ¿Por qué? Porque después de acostumbrarte a tomar ergotamina todos los días, te duele por no tomar el medicamento. Entonces ya aparece un dolor de rebote que es por no tomar la ergotamina. Entonces, dato principal, no automedicarse. Hay que hacer una consulta. Pero es que ni siquiera te piden receta cuando vas y pedís. Y es de venta bajo receta. O sea, que debería venderse solo con receta. Uno, si es un dolor leve, que molesta un poco la cabeza, puede tomar paracetamol, puede tomar ibuprofeno. No hay mayor problema. Eso quiero que me diga y que lo anoten en casa. Si el dolor es leve, ¿qué podemos tener en el botiquín de casa? Paracetamol y ibuprofeno. Es lo que nos gusta recetar a los médicos porque sabemos que tienen un buen perfil de seguridad, que no va a haber efectos secundarios importantes. Pero en general la recomendación es no automedicarse. Si el dolor es seguido, hay que hacer una consulta. Y al tomar la pastilla, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se vaya el dolor o ya dejar de sentirlo y no decir, bueno, espera, voy a tomar otra pastilla. Media hora a una hora, sí, ¿no? Empezar a tomar. Si uno tiene que tomar acumulado, tiene que consultar. Está bien. Después hay otro, el Ketorolac, viene sublingual, que es otro analgésico, que puede llegar a ser más rápido, la absorción más rápida en pocos minutos, a diferencia de un comprimido que tomamos oral, que tenemos que esperar 30, 40 minutos. Claro, todo lo que es sublingual siempre es de manera más rápida. Va a ser más rápido. Doctor, nos ha sacado un montón de dudas cuando se trata de dolor de cabeza. Somos todos una red de contención porque todos en algún momento pasamos por esos dolores fuertes que te dejan tirado en una cama que realmente decís, no me puedo levantar ni para trabajar, ni para cuidar a mi hijo, ni para hacer nada porque me duele la cabeza y es entendible porque son muy fuertes. Por eso dije, sí o sí, lo vamos a tener. Andrés, ha sido un placer, ha explotado nuestro consultorio. Bueno, un gusto. Porque ha hablado de una forma muy clara y nos gustaría saber dónde está, dónde lo podemos localizar. Bueno, yo soy el jefe de Neurología del Hospital Central. ¡Uy, pero me lo hubiera dicho antes, doctor! ¡Qué honor! Sí, pero no hago consultorio externo de patología general, pero tenemos excelentes médicas neurólogas que hacen consultorio de Neurología General. Obviamente con derivación porque la primera línea de atención, como había comentado, siempre es un médico clínico, un médico generalista, un médico de familia. Bien. Para estos dolores de cabeza que no responden, sí es oportuna la consulta. Y en la parte privada dirijo un instituto privado que se llama Neurología Clínica, que está en la ciudad de Mendoza. Bueno, se pueden poner en contacto. Igual, déjame decirte una cosa, porque está debutando y es nuestro y se va a quedar acá, así que va a seguir viniendo para hablar de un montón de temas. El doctor Andrés Barbosa ha sido un placer, Doc. Y espero que este tema les haya servido un montón, como por lo menos en mi caso me sirvió a mí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, estaría bien. Gracias.